Sé que ha pasado mucho desde el último video de Final Fantasy World, pero todo a su tiempo. Este es un juego que sí me ha costado muchísimo hacerle un review, porque he tenido que jugar mucho, para así más o menos obtener información para hacerles este video. Así que aquí está mi review del Final Fantasy World. Para esta parte del review fue muy difícil saber si este juego tiene historia, pero para mí no la tiene. Y si tú piensas lo contrario, házmelo saber por la caja de comentarios. Porque he visto que a lo largo del camino, el único que te da algunos comentarios es Fredbear. De ahí nadie más, vas a comprar, juegas el minigame, nada más. Yo pensaba que era como Banjo-Kazoo el que salió para la Game Boy. Tenía una historia y desbloqueaba cosas, pero no. Este es un juego de avanzar, tener logros o trofeos, hasta llegar al contador de 100 en el slot. Ok, con esto hay que estar muy claro. Si comparamos sus juegos anteriores con este, este llega a la luna de la calidad que tiene, y los demás ni siquiera han despejado. Es muy buena la calidad de gráficos. El juego de 8 bits con el 3D también. Aunque se vería mejor que todo fuera en 3D, pero aún así está perfecto. Los gráficos de los poderes son únicos y hacen textura con todo. En mi opinión, tiene unos gráficos que cualquiera quien juegue, lo puede disfrutar. La jugabilidad de este juego es único, aunque tiene cosas típicas de un juego de RPG, por supuesto a su estilo. Aunque al principio te aparecen muchas batallas en un pequeño espacio, pero en fin, si estás emocionado al jugarlo, ni siquiera te diste cuenta de esto. En las peleas, hay dos cosas en la jugabilidad que no me gusta. Es la forma de dar las peleas, porque si no haces nada, el enemigo te ataca sin parar. Imagínate, llevas un récord sin perder, ni tienes que ir al baño. ¿Cómo lo harás si ni el botón de pausa tiene? En conclusión, para que no te suceda esto, termina la batalla y luego corre como Flash y reza para que no te salga tus heces. Bueno, cuando jugamos cualquier juego, claramente vemos la duración del juego. Y por supuesto, si es más, es mejor. Es la verdad que este juego, The Finals of Rage World, no tiene un tiempo específico, pero sí un aproximado. Si te echas tres horas al día, todos los días, lo terminarás en un mes y medio. Sin spoilers, por supuesto, y con spoiler probablemente la mitad del tiempo. Pero este es solo un estimado, todo dependerá de cómo lo juegues. En mi humilde opinión, es un juego que es muy divertido y único. Que a pesar de sus pequeños errores, no me importa. Siempre sigue siendo un medio de entretenimiento para muchas horas, que tú le darás al jugarlo. Tiene unos personajes muy únicos y claramente, los finales de estos son muy originales y geniales. Así que disfruta el juego. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!